Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiadaré. Contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo, apiadaré. Contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gracias por ver el video